Muy buenos días a toda la gente que nos da en las redes sociales, miembros del Congreso, medios de comunicación, diputadas y diputados de esta Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana. En virtud que la diputada secretaria Imelda San Miguel Sánchez ha justificado su inasistencia a esta reunión de trabajo, le voy a solicitar amablemente al diputado Juan Vital Román Martínez, me acompañe, fungeando en el cargo, por lo que le pido tenga bien pasar lista a los asistentes a los miembros de esta Comisión. Buenos días a todos, compañeros y compañeras diputados, a los que nos vayan a través de las redes, un gusto estar aquí acompañando al presidente Humberto Prieto. Y bueno, bien, Humberto Prieto Herrera. De la voz, Juan Vital Román Martínez. Aquí, Últula Patricia de la Sala Mujica. Presente. Guillermina Magalio de Ander Robinson. Presente. Mirna Edith Flores Cartú. Presente. La compañía Nancy Ruiz, justifica. Hay quórum, presidente, tiene una asistencia de cinco integrantes. Gracias, diputado secretario. Compañeras y compañeros despiladores, habido en cuenta que existe el quórum requerido para iniciar esta reunión, ser el cará abierto la misma, siendo las 10 horas con 51 minutos de este día 2 de mayo de 2023. Le damos la bienvenida al diputado Elifarías Gómez, lo santo por su presencia. Gracias. Por su acompañamiento. Solicito a la Secretaría tenga bien dar lectura y poner en consideración el proyecto de orden del día. Con gusto, señor presidente. Número uno, lista de asistencia. Número dos, declaración del córum y apertura de la reunión de trabajo. Número tres, aprobación del orden del día. Número cuatro, iniciativa de punto de acuerdo por el que se convoca al titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, del Estado de Tamaulipas para que asista ante esta soberanía a efecto de analizar y evaluar el Estado que guardan los asuntos a su cargo y los avances logrados en materia de combate a la corrupción de conformidad con lo establecido en el artículo 45 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas. Número cinco, asuntos generales. Número seis, clausura de la reunión de trabajo. ¿Es cuánto, diputado presidente? Gracias. Le damos la bienvenida también al diputado Javier Villarreal Terán. Bienvenido. Una vez conocido el proyecto del orden del día, solicito a quienes integran esta comisión se sirva a manifestar el sentido de su voto levantando su mano. ¿A favor? Prunanimidad a los presentes. Diputadas y diputados, a continuación procederemos para el análisis de la iniciativa que nos ocupa, la cual pretende solicitar la presencia del titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Tamaulipas. Por lo que al respecto le solicito al diputado secretario Juan Vidal Robán pregunte si alguien desea participar con relación a la misma y en su caso llevar el registro de las participaciones. Muy bien. Ateniendo la instrucción de la presencia, consulto si alguien desea hacer el uso de la voz. Muy bien. Un participante. Adelante, Gustavo. Humberto Primo. Gracias. Gracias. Diputados y diputados, la presente acción legislativa tiene por objeto convocar al titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Tamaulipas para que asista a una reunión de trabajo ante esta soberanía de efecto de analizar y dar a conocer el Estado que guarda los asuntos a su cargo. Es de todos conocidos que la corrupción es un problema que ha dañado profundamente al mundo entero, a México y a Tamaulipas. Afecta principalmente el crecimiento económico y el desarrollo y quebranta la confianza pública, la legitimidad y la transparencia. Por ello, en Tamaulipas se creó la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción con el objeto de investigar y perseguir los delitos considerados por la ley como hechos de corrupción y en su caso, ejercer la acción penal ante el órgano jurisdiccional. Así como prevenir hechos de corrupción a través de la correcta implementación de programas y lineamientos que se fijen en el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción. Sin embargo, derivado de la inoperatividad de dicha instancia, en la pasada administración pública, surge la presente acción legislativa en aras de conocer el funcionamiento de la Fiscalía Especializada y con ello, tener los elementos suficientes de juicio sobre los avances en la materia. Por ese motivo, y con la finalidad de ver de manera más amplia y sobre todo, hacer de conocimiento público el Estado que guarda las instancias antes aludidas y que nosotros, como representantes de los ciudadanos, podamos realizar cuestionamientos y profundizar acerca de los resultados obtenidos, de la aplicación de recursos y de los trabajos que se encuentran pendientes por realizar. Tengo bien solicitar su voto a favor del presente asunto. No sin antes, proponer una modificación por técnica legislativa al proyecto resolutivo para que quede de la siguiente forma. Punto de acuerdo. Artículo único. La Legislatura 65 del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas convoca al titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Tamaulipas para que acuda a una reunión de trabajo ante esta soberanía a efecto de analizar y dar a conocer el Estado que guarda los asuntos a su cargo y los avances logrados en materia de combate a la corrupción. Transitorios. Artículo primero. El presente punto de acuerdo surtirá efectos a partir de su expedición. Artículo segundo. Remítase el presente punto de acuerdo al titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Tamaulipas para su conocimiento. Es cuanto, diputado secretario. Muy bien. este... Ok. Con todas las participaciones diputado presidente, ¿cuánto? Ok. Estamos usando la voz a la diputada Mirna. Muy buenos días. Pues me da mucho gusto que se cite al funcionario, al fiscal a comparecer ante este poder legislativo. Por supuesto que estamos de acuerdo en que cualquier servidor público venga a comparecer, pero también me gustaría de parte de mis compañeros de Morena que cuando los diputados de la bancada panista solicitemos una comparecencia, pues también que haya el apoyo de parte suya considerando y que reconozcan que somos un poder autónomo. Muchas gracias. Les cuento las participaciones. Presidente. Acto seguido, me permito consultar a los integrantes de estas comisiones unidas en el sentido de su voto con la relación a la propuesta efectuada por su servidor. A favor. Por unanimidad a lo presente, la propuesta ha sido aprobada. En ese sentido, se instruye la unidad de servicios parlamentarios para que realice el proyecto de dictamen con las consideraciones expuestas. Diputadas y diputados, diputadas y diputados, toda vez que este órgano parlamentario hemos acordado solicitar la presencia del titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción a una reunión de trabajo, me voy a permitir someter a votación se realiza la solicitud a la Presidenta de la Junta de Corrección Política para citar al servidor público el día de mañana, jueves 4 de mayo, de la actual a las 10 horas en esta Sala de Comisiones Independencia. Lo anterior con base en lo establecido en el numeral 2 del artículo 47 de la ley interna de este Congreso del Estado. Los que están a favor, favor de manifestarlo levantando la mano. Ha sido aprobada la propuesta por unanimidad de los presentes. En ese sentido, se instruye la Unidad de Servicios Parlamentarios realiza el oficio de solicitud y se remite la brevedad para los efectos legales correspondientes con base en los acuerdos tomados en esta reunión de trabajos. Diputada Lífale, adelante por favor. Muchas gracias diputado por concederme la palabra. Este poder legislativo ha sido garante de la ley y respetuoso de las instituciones aun cuando discernimos de sus resoluciones tal es el caso de las actuaciones derivadas del juicio de amparo promovido por el servidor público que hoy se llama a rendir cuentas sobre su actuación en esta comisión. Debemos dejar claro que este ejercicio se realiza en estricto apego a los derechos humanos del fiscal especializado en combate a la corrupción y que se trata de un servidor público más que como todos está obligado a informar a esta representación popular y al pueblo de Tamaulipas las acciones desplegadas en el ámbito de su competencia. Nuestro actuar ha sido apegado en todo momento a las determinaciones del juez séptimo de distrito con residencia en Reynosa, Tamaulipas. Las que reiteramos no compartimos sin embargo acatamos. No obstante con mucho respeto pero también con toda firmeza desde aquí le decimos que somos un órgano colegiado electo democráticamente por el pueblo de Tamaulipas con atribuciones y facultades específicas para llamar a rendir cuentas a cualquier servidor público por lo que no permitiremos que se vulnere la soberanía de este poder no cederemos al poder judicial el legítimo ejercicio de nuestro cargo ni someteremos la voluntad de las y los tamaholimpecos a los intereses de unos cuantos. Es cuanto. Gracias. Estamos en asuntos generales disculpen no lo mencioné ¿alguien quiere más aparte del diputado de IFALER participar? Con la revisión del presidente y de mis compañeros diputados sí hacer hincapié lo que ha sucedido en el Congreso del Estado en los últimos tiempos ha sido algo histórico a nivel nacional jamás han ido a acompañar todos los secretarios de un gobierno hoy a petición del Congreso del Estado recibimos a todos los secretarios en este tiempo en este tiempo estas dos semanas pasadas creo que tenemos y hablo la responsabilidad con el pueblo de Tamaulipas siempre estar al pendiente siempre estar trabajando siempre estar escuchando siempre estar informándonos de todo lo que está sucediendo en Tamaulipas para estar pendientes de que esté funcionando un Tamaulipas mejor un Tamaulipas en función de las y de los tamaulípecos gracias diputada Úrsula ¿alguien más? diputadas y diputados muy bien agotado el objeto que dio motivo a la presente reunión de trabajo agradezco la presencia de mis compañeras diputadas y compañeros diputados de esta comisión y me permito dar por concluida la misma dándose por varios de los acuerdos tomados en esta reunión siendo las 11 horas con 2 minutos del 3 de mayo del presente año gracias y muy buen día todos gracias